Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El ácido úrico. Bueno, yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Me estaba riendo un rato ahora, me tuve que controlar porque ahorita cuando trajimos el tema del ácido úrico que alguien preguntó en MetabolismoTV, Jorge me dice que debe ser algo relacionado a la orina, ¿no? Yo me imagino que él, como a veces urina, porque Jorge parece que no orina, sino que urina, pues pensó en el ácido úrico. No, Jorge, no tiene nada que ver con eso, pero vamos a aclararlo ahora para que tenga malentendido. Tengo que controlar, en verdad tengo que controlarme. Yo estoy por dejar que Jorge sea el que haga este programa al lado de acá, ¿no? Y yo grabarlo de vez en cuando para que ustedes no se cansen de mí y también para que Jorge les exprese su ciencia, ¿no? Las cosas de ciencia que tiene él, ¿no? Pero anyway, ok. Jorge, saluda, 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 saluda. Ok, muy bien. Ok, gracias, Jorge. Entonces, vamos a hablar del ácido úrico. Es un tema que puede ser bastante doloroso. El ácido úrico es causante de gota. Vamos a empezar por decir qué es lo que es. El ácido úrico es un compuesto que se desprende del nitrógeno que existe dentro de las proteínas. Por ejemplo, toda la carne contiene nitrógeno. Contiene nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, distintos compuestos, ¿no? Pero por ejemplo, los carbohidratos, el pan, la harina y demás no contiene nitrógeno. Pero la carne sí, el queso tiene nitrógeno, ¿no? El ácido úrico está relacionado al nitrógeno. Es un compuesto que se descompone como parte del procesamiento del metabolismo de los alimentos que tienen nitrógeno. Entonces, ácido úrico es algo que ataca fuertemente a una persona. Cuando a una persona le suben mucho los niveles de ácido úrico, lo que llaman hiperuremia, que es que el ácido úrico está demasiado alto. En los hombres siempre es más alto el ácido úrico que en las mujeres. En las mujeres se calcula una medida, que sé yo, de 2.5 a 3. En los hombres de 7 para arriba, ¿no? Hasta 7 es normal en la medida que se usa, ¿no? Pero el ácido úrico puede ser una fuente de extremo dolor porque el ácido úrico cuando se acumula se cristaliza, son como unos cristales, imagínese que serían como cristales rotos, ¿no? Como si usted toma una botella o un cristal y lo parte en un polvo muy microscópico, pues el ácido úrico sería algo así y es muy doloroso porque esos cristales que tienen puntas se depositan en las articulaciones. Como vivimos en un planeta que tiene gravedad y las cosas pesadas van hacia abajo, pues el ácido úrico como es un cristal pesado, más pesado que la sangre, va a empezar a bajar a través del cuerpo y generalmente donde más duro le da a la persona es en el dedo gordo del pie. Puede dar en las manos, puede dar en las rodillas, pero donde duro, duro, duro le da a una persona la gota, la gota no es otra cosa que una acumulación de ácido úrico, es que las articulaciones, especialmente el dedo del pie gordo y los dedos del pie se ponen súper inflamados, súper dolorosos y es porque esos cristales si usted los mira microscópicamente va a ver que tienen unas puntas que en realidad le hacen daño a las células del cuerpo, las pinchan, las matan, las inflaman, ¿no? Así que es algo bien doloroso. Ahora, usted va a oír de mí una opinión sobre el ácido úrico bastante distinta a lo que va a oír de su médico, ¿no? Así que con el respeto de su médico, fíjese que yo me dedico a ayudar a las personas a adelgazar, a bajar de peso, ¿no? Yo soy un ex gordo, yo soy una persona que pues toda mi vida fui gordo y luego logré adelgazar y hace ya como 15 años que me dedico a ayudar a otros a adelgazar, ¿no? Y hemos trabajado casi con 40, 50 mil personas. Y me gusta observar, la medicina no le sabe decir a usted de dónde sale el ácido úrico. Hay unas teorías, la teoría es que el ácido úrico viene de comer mucha carne roja. Por lo tanto, lo primero que el médico le dice a una persona que no coma si tiene un ataque de gota es carne roja. Eso tiene cierto grado de verdad, pero es una verdad relativa porque fíjese que nosotros en los sistemas NaturalSlim, RelaxSlim, las clínicas que tenemos, pues trabajamos con miles de personas. Otras personas han visto que usando la información del libro El Poder del Metabolismo y comiendo carne roja, el ácido úrico no sube, todo lo contrario, les baja, ¿no? O sea que todo no está escrito en piedra y la medicina realmente no tiene una solución para ello. Pero sí le puedo decir lo que yo sé sobre el tema. El ácido úrico está muy, muy relacionado a la inhabilidad del cuerpo a desintoxicar. Voy a la pizarra un momentito para explicarle un poco, fíjese. El ácido úrico, como es un descompuesto, es algo que es parte natural de cuando nosotros comemos, los alimentos que tienen purinas, que es un tipo de molécula, necesitan ser rotos en su parte minúscula, ¿no? Pero esos alimentos que tienen nitrógeno, pues van a descomponerse en ácido úrico y ese ácido úrico hay que extraerlo del cuerpo. Generalmente sale por la orina. Ahora, cuando una persona, el hígado que está aquí, no está haciendo un buen trabajo, pues va haber un problema de desintoxicación y esos cristales no se pueden, el ácido úrico no se puede desactivar en el hígado, por lo tanto se acumula, cuando se acumula, se cristaliza, cuando se cristaliza puede producir piedras en los riñones, piedras de ácido úrico y como es pesado, tiende a bajar y donde va afectar más que nada es en los dedos gordos del pie. Puede afectar también en las rodillas, ¿no?, pero donde más va afectar es en la parte de abajo porque es un cristal pesado, ¿no? Así que el ácido úrico, estos cristales van a bajar y van a causar laceraciones, inflamación en las partes más abajo del cuerpo porque la gravedad los está hablando. Ahora, la experiencia nuestra ha sido, contrae a lo que hablan mis amigos médicos, es que cuando una persona hace una dieta baja en carbohidratos, pues increíblemente el ácido úrico baja y otros dirían, pero esto no hace lógica porque una dieta baja en carbohidratos normalmente es más alta en grasa y más alta en carne. Pues sí, es verdad. Lo que pasa es que hay una relación y les va a parecer curioso esto, pero hay una relación directa entre la producción de ácido úrico y la cándida. Hay un hongo que se llama hongo cándida, que tenemos varios episodios hablando de eso y el libro El Poder del Metabolismo habla extensivamente sobre cándida albicans, le llaman la epidemia silenciosa. Cuando un cuerpo está bien lleno de cándida, porque la persona come mucho pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, de lo que sea, ese hongo produce una gran cantidad de tóxicos. Esos tóxicos sobrecargan el hígado porque el hígado es la planta desintoxicadora del cuerpo. Cuando ese hígado está sobrecargado no puede procesar este proceso. Por lo tanto el ácido úrico no se puede extraer, se cristaliza, se vuelve cristales filosos, baja y empieza a causar problemas. Y ahí viene la gota que es sumamente dolorosa, ¿no? Mi experiencia ha sido personal, las personas que hemos tratado, que hemos ayudado con el libro El Poder del Metabolismo es que una persona hace una dieta baja en carbohidratos, limpia su hongo, hace tratamientos para limpiar hongo, arregla su cuerpo, empieza a tomar mucha agua para hidratar el cuerpo, para que el cuerpo empiece a descargar el montón de tóxicos que causa ese hongo y automáticamente se desaparece la gota. Y eso lo hemos visto pasar no en cientos, sino en miles de casos, ¿no? Eso es contrario a lo que los amigos médicos dicen porque ellos dicen que es de comer carne. Mi teoría, y ahora es una teoría, no es un hecho comprobado, mi teoría es que simple y sencillamente mucho del ácido úrico que está bajando es verdad que viene de la carne, pero no viene de la carne que la persona consume, viene de la carne de la persona misma. O sea, que cuando el hongo está bien invadiendo las células, pues hay mucha destrucción celular con el hongo y ese hongo destruyendo las células de nosotros que son carne, pues desprende el nitrógeno que luego se convierte en ácido úrico. Sé que inclusive una infección de hongo le levanta el nivel de ácido úrico. Usted limpia la infección de hongo y de momento el ácido úrico baja. O sea, es una relación de causa y efecto. Esto lo comparto con ustedes porque todo lo que brilla no es oro y la verdad siempre triunfa.